¿A qué niño de los 70 no nos llevó nuestro padre a la terraza del aeropuerto para ver despegar y aterrizar los aviones mientras tomábamos una panta o una mirinda? ¿Sabéis que Barcelona tuvo tres aeropuertos? Esta es la historia. Bienvenidos a bordo. Por favor, hagan uso de los cinturones de seguridad. En 1908 se fundó la Asociación de Locomoción Aérea, ALA, bajo iniciativa privada. Sus primeros vuelos los realizó en el hipódromo de Cantunis. Detrás de la montaña de Montjuic. Donde ya se hacían volar globos aerostáticos. Y el primer vuelo se realizó con un monoplaza Blériot, con un motor de 30 caballos, pilotado por Julian Mammoth. Aquí, en 1911, la famada aviadora Hélène Dutré voló para la conmemoración del primer vuelo realizado en España. Fue la primera mujer que pilotó un avión en España. La primera empresa aeronáutica fue la Escuela de Aviación Pujol con Avella y compañía, de San Martín de Provençal, que en 1918 será absorbida por Talleres Ereter. Fabricantes de coches y aviones B-DOM y Monocup con licencia. Josep Canudas y Busquet fue el primer piloto titulado y una figura importantísima en el mundo de la aviación. Él, junto con otros miembros de la burguesía catalana como Ricard Cabot, Eduard Feliu y Josep María Armanguer, propietario de la fábrica de coches David, de la cual tenemos un vídeo, constituyeron la Sociedad Deportiva Real Aeroclub de Cataluña. El hipódromo se le quedaba pequeño a la Escuela de Aviación, por lo que se decidió la construcción de unas instalaciones de mayor envergadura. Para ello compraron una finca en el Delta del Llobregat, cerca de la Están del Ramulá, en los terrenos de la granja La Volatería, de la cual tomó su nombre el primigenio aeropuerto. El primer avión que partió de Barcelona a Mallorca fue un monocop de tela y madera construido en los talleres Ereter y pilotado por Salvador Edilla. A las dos horas de vuelo ya divisaba la playa de Camper Antóni. Pero era tal el gentío que lo esperaba, que tuvo que aterrizar en los terrenos de Saint-Soucien, junto al actual aeropuerto, que entonces no era más que un bosque. En 1918 el aeropuerto también era utilizado por una compañía alemana, la belga Sabena, y sobre todo por la empresa francesa Linas Aéreas Raketer de Toulouse. Germen de la futura Air France, que incluyó el campo de la volatería para sus dos vuelos semanales de Toulouse, Barcelona, Alicante, Málaga, Casablanca. La línea francesa decidió la construcción de una pista propia al lado de la volatería. Se la llamó Campo de los Franceses, el segundo aeropuerto construido en el área. Ofrecía vuelos a Dakar, Pernambuco, Río de Janeiro, Porto Alegre, Buenos Aires, Mendoza y Santiago de Chile. Pactó con las líneas aéreas postales españolas ocuparse del servicio aéreo de correos, inaugurándose el correo postal aéreo en España. Las sacas de correos fueron los primeros pasajeros. La aeronáutica naval, arma aérea de la Marina de Guerra Española, construyó dos hangares dismontables tipo Bessonó, para aeroplanos, y un hangar de tipo Banimán, para dirigibles. Siguió operando en la volatería hasta que en 1932 la aeronáutica fue trasladada a Murcia. El tercer aeropuerto llamado Aeródromo Canudas llegó en 1922 de la mano de la Peña del Aire. Estaba junto a la carretera del Prat en la finca Tamolás. En 1934 lo gestionará la Generalitat con el nombre de Aeródromo Montadas. A causa de la crisis del Real Aeroclub de Cataluña, pasó a depender del Ministerio de Marina, para utilizarlo para formar a los pilotos militares. Se le llamó Campo de los Marines, y siguió funcionando como aeropuerto militar hasta 1927, año que se crea Iberia. El 14 de diciembre de 1927, tuvo lugar el primer vuelo inaugural de la ruta Barcelona-Madrid. La explotación de la línea corrió a cargo de Iberia-Lufthansa con aparatos Roland como este, construidos en Berlín. Los aviones tenían capacidad para 10 pasajeros. La duración del viaje era de tres horas y media y el trayecto costaba 163 pesetas. El alcalde de Barcelona, Elvaro de Viver, acompañó a concejales y a otras autoridades que tuvieron el placer de disfrutar de una excursión aérea. Iberia se había creado ese mismo año por Horacio Echebardieta, al que el gobierno le concedió el monopolio del transporte aéreo español. A principios de 1930, la jovencita Mari-Pepa Columé acudió con su padre al aeródromo Canudas para apuntarse al curso de pilotos. Su madre creía que iba a estudiar cultura general. Se quedó helada al ver un día en la portada de La Vanguardia a su hija pilotando un aeroplano. Fue la primera catalana en obtener el título. Su amiga, Dulós Vivas, fue la segunda mujer piloto de las Fuerzas Republicanas. Un año antes de ser proclamado presidente de la Generalitat, el ingeniero Francesc Marcià, el Ayuntamiento de Barcelona le encargó que formase un equipo para la construcción de un nuevo aeropuerto. Al año siguiente se presentó un proyecto para que las instalaciones de los pequeños campos de aviación diesen lugar a un aeropuerto con mayor capacidad. Los elegidos para llevarlo a cabo fueron el arquitecto Nicolás Rubio y Tudurí, y su hermano Santiago, el ingeniero que había dirigido las obras del Metro Lesseps al Igeo. Dos años más tarde se creó el Service Aeronáctics de la Generalitat, con Josep Canudas al frente, pero los proyectos se paralizaron durante la guerra. Fue cuando el aeropuerto y la población del Prat fueron bombardeados. El aeropuerto pasó a depender de la Consellería de Defensa de la Generalitat y tras la contienda al Ministerio de Defensa. En 1941 se proyectó la creación del Aeropuerto Internacional de Barcelona, que unificaría los tres aeródromos, abriendo sus puertas al tráfico nacional e internacional en 1946. Ese año Iberia hizo su primer vuelo trasatlántico a Buenos Aires. El vuelo duraría 36 horas. En este vuelo empezaron a verse las primeras aeromozas. En Madrid, la compañía Iberia tiene en servicio un centro de formación de azafatas. Más de 400 colaboran en su flota, cifra que próximamente será incrementada. Para ser azafata, además de ser bonita, es imprescindible dominar el inglés. Luego hay diferentes cursos de formación, donde se las orienta en el estilo rosa real, ya famoso en todo el mundo. El director general de Iberia, César Gómez Lucía, las bautizó como azafatas. Iban vestidas con uniformes diseñados por Pedro Rodríguez y Manuel Pertegaz. Les hablo en nombre del comandante París, bienvenidos a bordo. Por favor, hagan uso de los cinturones de seguridad. Las pioneras fueron Pilar Mastías, Marichín Luis, María José Ugarte y Ada Marsans. Al año siguiente aparecerá el primer auxiliar de vuelo, Fernando Castillo. Hasta el año 1949 no se inauguró oficialmente el nuevo aeropuerto diseñado por Robert Perradas, que englobaba a los tres anteriores. En estos años la Pan American puso el aeropuerto de Barcelona en el mapa, al incluirlo en su red de destinos. Iberia había situado su terminal de venta de billetes y una estación de autobuses en la Plaza España para trasladar a los pasajeros al aeropuerto del Prat. En 1961 aterriza por primera vez un avión a reacción en el Prat. Es un McDonnell Douglas DC-8 de Iberia bautizado con el nombre Ciudad de Gerona. En los años 60 alcanzó su primer millón de pasajeros. Pero viajar en avión era aún un lujo solo al alcance de los ricos. El vuelo Barcelona-Madrid costaba 1.960 pesetas. Se remodelaron nuevamente las pistas y se terminó la ampliación de la plataforma de estacionamiento. En 1968 se inauguró la Terminal 2 donde se situó un espectacular mural diseñado por Joan Miró y realizado por el ceramista Lluren Sartigas. En 1974 Iberia iniciaba el servicio de puente aéreo Barcelona-Madrid y entró el servicio de tren de Barcelona-Sart al aeropuerto para facilitar los traslados. Después de los 70 hay dos grandes transformaciones. Para las Olimpiadas del 92 se remodeló la Terminal 2 y el plan director del aeropuerto aprobado en 1999 que nos dejó la Terminal 1 diseñada por Ricardo Bofill inaugurada en 2009 con capacidad para 30 millones de pasajeros al año. En 2019 batió su récord de pasajeros 52.688.455 Este año el aeropuerto pasó a llamarse oficialmente Josep Terradellas Barcelona-Alprat Contando con que el aeropuerto actual está diseñado para acoger a 30 millones de pasajeros es de los pocos campos de vuelo europeos que está operando por encima de sus posibilidades. Para descongestionarlo, los meses de verano se pretende desviar el tráfico low cost a Girona y Reus conectadas a Barcelona con un tren hipersónico. Para garantizar el crecimiento del aeropuerto AENA ya ha propuesto la construcción de un nuevo edificio satélite conectado bajo tierra con la T-1 con capacidad de acoger a 70 millones de pasajeros anuales. Actualmente se está calibrando el impacto ambiental que supondría ampliar la pista a 500 metros hacia los humedales de la Ricar. Últimas noticias Hoy el gobierno central ha dado por aparcada la ampliación del aeropuerto del Prat por falta de apoyo del gobierno de la Generalitat. Se plantea volver a poner la cuestión sobre la mesa dentro de 5 años. No queremos acabar con esta historia sin referirnos a la Fundación Parque Aeronáutic de Cataluña, una entidad dedicada a la recuperación y conservación del patrimonio aeronáutico. ¡Suscríbete al canal!